hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la vuelta a semifinal copa sudamericana 2022 melgar recibirá a independiente del valle recordemos que en el partido de ida la máquina del valle viene de un triunfo de 3 a 0 y está a medio paso para la gran final mientras el conjunto dominó tratará de darle vuelta al resultado y seguir en carrera este juego está programado para el día miércoles 7 de septiembre a las 7 y 30 de la noche hora de perú y ecuador miguel troco es nuevo jugador del san jose airways el lateral de la selección peruana definió su futuro y seguirá su carrera en la mls cabe resaltar que firmó hasta finales del 2023 con opción de compra por un año más si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo